El Grupo de Ayuda por un Saruma unido y solidario nace de la iniciativa de un grupo de sarumeños, ciudadanía y autoridades, quienes preocupados por la necesidad de alimento de los sectores más vulnerables en el actual estado de emergencia, han decidido dejar de ser observadores para convertirse en protagonistas en un programa de ayuda alimenticia haciendo autogestiones. Ayudar a personas que están realmente olvidados, abuelitos, personas de la tercera edad, personas discapacitadas, entonces nació esta idea de trabajar y a ver cómo nos iba llamando amigos. Wilman Romero, jefe político del Cantón Saruma, quien junto a otras autoridades integra este grupo, menciona que el kit de alimentos contiene productos esenciales tales como arroz, avena, azúcar, atunes, leche, cocoa, tallarín, sal, lentejas, entre otros. Sin embargo, recalca que aún se necesitaría más ayuda. Hacer un llamado a la ciudadanía para que nos apoyen en esta situación que nos faltan unos productos y nos puedan colaborar. Sabemos que de Saruma hay gente de muy buen corazón que nos va a seguir apoyando para completar estos kits. Entre el grupo de integrantes de un Saruma unido y solidario, constan jóvenes, hombres y mujeres que han hecho varios sacrificios a fin de poder ayudar a los demás. Bueno, en este caso, como estamos pasando por una necesidad tan grande como somos todas las personas, necesitamos unirnos para hacernos más cada día y poder ayudar a las demás personas. Bueno, nosotros tenemos dos niñas pequeñas, las dejamos solas en casa por un momento para venir a ayudar aquí a los compañeros y pues de aquí ya nos retiramos más tardecito. Asimismo, los unidos y solidarios de Saruma manifestaron estar haciendo arreglos para traer productos de otros cantones con el fin de llegar a más personas. También se está coordinando la traída del producto que es el guineo de la ciudad de Machala, el mismo que será distribuido puerta a puerta. Este grupo de abnegados hombres y mujeres dicen que la mejor manera de retribuir su esfuerzo es que la ciudadanía aplique las medidas de seguridad y prevención. En Saruma, José Daniel Erdoiza, Noticiero TV Oro.